...del poste izquierdo del arquero de Atlético, que busca esto, el tiro largo y mirá cómo se equivocó. Se equivoca Sara, va a buscar al tecla, sale Sara y está el tecla por arriba. No puede creer Faría, señoras y señores, mirá la que le regaló. Buena Boche está esperando Faría, va por el empate independiente, miró para el tecla, llegó, le erró la patada a Ferreira. A la pelota, a la pelota, le erró Ferreira.